El Ex-Energy Y me va a pasar alguna vez No, no creo que podamos Tu sinceramente crees que va a poder pasar Esta jugada alguna vez Sinceramente yo lo intenté jugar un rato Y no me acostumbro a los controles nuevamente Sinceramente, ¿vos creís que la ñaflen? ¿Cuál estaba usando yo la semana pasada? Especialista Primero Voy a ver, yo quiero ir con el El goliath Hoy quiero ser Un titán Quiero ser un titán Hay piscina, loco Va a la piscina Oh Mira, si te metí al agua Es como si fuera real, weón Estoy metido bajo el agua Oh my god Mira Me meto a la piscina y me agarran a balazos Están como en la vida real Oh my god Con el pico Al agua, tío, weón Ayuda ¿Vos te viste, weón? Yo sabía Esto, weón, no iba a pasar, weón Ni 20 segundos duramos la caga de... Ni 20 segundos, weón Oh, Dios mío, santo cielo ¿A quién se le ocurre poner una piscina tan suculenta cuando hacen 34 grados de calor, po, weón? ¿A quién? ¿Y en Santiago? Claramente no íbamos a tirar a la piscina, po, weón ¿Cómo lo completamos, weón? Si están atados muertos Lo completé yo, weón Jaime, vamos a cambiar este punto Que está la piscina Igual defendamos la piscina Ya, ¿por qué no la ensucian, weón? Porque yo veo caché Estos weón se empezaron a meter a la piscina Con los zapatos con barro, weón Sí, weón Traten de no morir dentro de la piscina Me caer con sangre, weón Igual lata Igual lata bañarse con sangre otro, weón El SIDA ¿Qué es en el SIDA? Voy a pensar en el SIDA Voy a pensar en el Jaime No, tengo SIDA La gana son del SIDA Espérate, llame al titán ¿Dónde está? Tatar el hocico Ah, me cayó Aquí está Titanfall ¿Qué ocurre, concha de tu madre? Oh, qué bacán, weón Chúpame Chúpame el escroto Edgar Tengamos Tengamos Relaciones Dentro De la Piscina Chúpame El engranaje De picho Pero se metió un weón a la piscina ¿A dónde? ¿A dónde? Yo lo saco, weón ¿Dónde está? Pura, cabrón Lo siento ¿Quién? Lo siento ¿Yo? Creo que acabo de meter las patas con chino a la piscina, weón Dejando todo sucio ¡Gerchan! Chiquillos, me queda poca vida ¿Cuál es la vida? Ah, los azulitos, ¿cierto? ¿Es la vida del titán? No Si me quedo, ¿qué tono van? No, las han visto apoyo, puede salir algo que nos ayude Puta Edgar, weón Los rojitos de arriba te estamos diciendo que cuidis la piscina mira como la tenis weon ya la tenis para cagar llena de vidrio un weon muerto concha de tu madre medio carrete weon cae un chumeño tengo la boca mira el medio carrete weon que va a cagar aquí weon oye ahora todos los juegos tienen jetpack la wea copia todo que saca tiene jetpack defender que? hay que defender al caliente loco vamos que era el salto vieo permiso no queria apartarles del respeto pero debo pasar quien se murio ahi? weon titan culeado charcha ya cago ya pero he vuelto he vuelto para ayudarlos donde hay que ir? defiende dice nico aca vamos pues llevo que va a decir culeado vengo con el a con el escudo pelee empujile espado sabe la concha de tu madre defendido que defende? ah esto excelente somos buenisimo ah detras tuyo edgar que mi madre me viste el lugar ooooh nos han tirateado un peruano cierto? peruanos culeados hacker weon que los peruanos son demasiado hackers peruanos culeados hackers weon es mas que los peruanos tienen de casera todas las paginas de los militares todos los militares los peruanos los tienen de las palampaico weon los peruanos de un pel twice crean algo que enojar un puente devuelo no es que su descendencia china weon perro perro incoming perro incoming mo Standing me tuvieron ataque tuyo helpo WELPMo putin no le ocupo de un escudo oh conchala lora oh me voy a morir que no salgme mas perro por favor soy alérgico otra alergia me ha inventado tienen montazas los perros culeros tienen montazas oye digan a los peruanos que paren de hackear me tienen tanto weo peruanos en el techo perro senti perro con che tu madre che tu madre en serio yo senti un perro yo senti un perro empecemos otra ronda 2 puntos de mejora hay que ir a cambiar esta caga de arma rayo laser culiao penca este horrible es bueno weon rayo laser de mierda es bueno weon oye recuerden la misión principal de este capitulo defender la piscina weon que linda moto weon lastima si esto hay que defenderlo hay que hacerlo bien titan ven a mi y 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 la piscina no debe contaminarse misión principal luego defender a tus compañeros después estos hueones que están cagados de calor se vienen a bañar ilegalmente son como inmigrantes de piscina inmigrantes legales de piscina son como los cuatreros de piscina y 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